Objetos como pilas, bombillos o computadores ahora pueden ser reaprovechados. Aquí le contamos cómo. Somos la Red Postconsumos del Colombia, somos varios programas postconsumo que hacemos la recolección de diferentes residuos para garantizar una gestión adecuada ambientalmente de estos residuos, evitar que generen contaminación. Recogemos lo que son bombillas para hacer la trituración de este material, de la bombilla como tal. Se tritura y queda arena para hacer bloques, adoquines, materas. De las pilas se extraen diferentes componentes, hay una masa negra que se utiliza para hacer fertilizantes, se extraen metales que vuelven y se funden para cualquier proceso de aprovechamiento. El papelillo, la batería, si no se puede aprovechar, eso se va a disposición final. Las llantas que recolectamos también se trituran, se saca el acero para fundición y el caucho se utiliza nuevamente para hacer pisos, para hacer baldosas, para hacer tapetes. De lo que son computadores y periféricos también se aprovecha casi el 99% de ese material. Lo que pasa es que todos los residuos que recolectamos los aprovechamos. Se recogen también medicamentos, eso sí se va a una incineración, porque no hay ningún proceso de aprovechamiento. Los plásticos de los envases y empaques de insecticidas de uso agrícola también se aprovechan, aunque tienen un componente tóxico, se hace todo un aprovechamiento del plástico para hacer este tipo de tutores, que son como para los cultivos, todo el tema de los cercados de los cultivos, se utilizan estos plásticos a base de esos envases y empaques. Lo que ya es completamente peligroso es si se va a incineración nuevamente. Baterías plomoácidos se aprovechan nuevamente, se saca el ácido, se regenera para volverlo a utilizar en nuevas baterías plomoácidos. Nosotros tenemos contenedores para lo que son las pilas, las bombillas, computadores, pueden encontrarlos en las almacenes de cadena, en centros comerciales, en las alcaldías.